Guiso de habas con pimiento choricero. Para realizar esta receta vamos a necesitar una bolsa de habas, dos patatas, un bote de garbanzos, zanahorias frescas o congeladas, dos nabos, un tomate, un pimiento choricero, una cebolla, comino al gusto, azafrán, dos clavos, sal y aceite de oliva. Comenzamos echando un poquito de aceite de oliva en una cacerola. A continuación echamos la cebolla cortada a trozos pequeñitos y la rehogamos hasta que esté blanda y transparente. Luego echamos el tomate y los dos nabos cortaditos a trocitos y también rehogamos junto a la cebolla. Pasados los cinco minutos vamos a echar las zanahorias y también mezclamos con todos los ingredientes que hay en la cacerola. Agregamos medio litro de caldo de pollo. A continuación echamos en la cacerola las patatas cortadas a trozos grandecitos. Después las habas, y los garbazos. A continuación echamos el pimiento choricero y los dos clavitos. Es el momento de las especias. Echamos comino al gusto, un sobre de azafrán y dejamos hervir hasta que las patatas estén blanditas. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!